Te digo cómo ganarte la lotería. Bueno, te voy a dar unos tips para que los tengas en cuenta para cuando vayas a anotar los números que tú quieras o los que yo siempre acostumbro a pasar por aquí. Bueno, no faltará el que pues comente y diga, ya tú te la ganaste, fíjate que sí me la gané. Y por lo mismo estoy haciendo este video para transmitir todo esto para que tú también seas un ganador. Bueno, entonces yo te voy a decir varios tips para que los tengas en cuenta para que cuando vayas a anotar lo hagas los días anteriores. Bueno, primero que todo pues tener una mente positiva y dar por hecho de que ya tú eres un ganador. Visualizar de que tú estás cobrando ese billete de lotería, de que tú estás reclamando mucho dinero por ese valor de ese billete. Bueno, imaginarte todo lo que vas a hacer con todo ese dinero. Bueno, también puedes llevar una llave vieja en tu cartera o en tu bolsillo unos días antes cuando vayas a anotar. También puedes bañarte y hacerte un esfoliante con azúcar y canela y frotarte por todo tu cuerpo. Y a medida que vayas haciendo esto vas a visualizar de que eres un ganador. Bueno, otra cosa. También puedes quemar 12 hojas de laurel unos días antes. Y a medida que vayas quemando vas visualizando de que tú eres un ganador, de que estás cobrando esa lotería. Bueno, entonces puedes hacer todo esto y verás de que vas a ser el próximo ganador y vas a poder disfrutar todo este mes de diciembre con tu dinero y todos los meses que vienen. Bueno, dale.